Noti Videos MX UFO te presenta las noticias más importantes del fenómeno OVNI. Gracias a estas personas que grabaron este video, se logra tener una muestra más de que algo raro está pasando en los cielos de todo el mundo. Y en esta ocasión fue captado en cielos de Turquía el 21 de marzo del 2018 a las 16.30 horas. Los testigos, Kerry Jones y su esposa notaron que algo parecía volar a un costado del avión comercial. Lo extraño es que, a pesar de que el avión estaba en movimiento, parecía que el objeto estaba a la par con ellos. Te dejo el video original, chécalo y déjanos tu opinión al respecto. ¡No, no! ¡¿Qué es eso? Kerry, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No hay idea. ¡No me mueve! ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que era? No, no, no ¡Suscríbete! ¿Can we see anything else? Notivideos MX UFO te presenta las noticias más importantes del fenómeno ovni. El siguiente video es relativamente corto pero sorprendente, ya que una persona logró captar en video unas imágenes misteriosas de una nube cuadrada en el cielo de Estados Unidos. Con un ángulo perfecto de 90 grados, se puede apreciar como la nube cuadrada cubre una gran parte del cielo. Cabe mencionar que la comunidad, ovni y diversos investigadores han sugerido que se trata de una manipulación del clima por las fuerzas aéreas de Estados Unidos de América. Chécalo y opina sobre este acontecimiento meteorológico. ¡Suscríbete! 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 Mx. Uf, te presenta las noticias más importantes del fenómeno OVD. Ingo Swank, ex empleado de la CIA, confirma que los extraterrestres nos visitan para abastecerse de provisiones. Una persona que teniendo la habilidad de misión remota, logra ver lugares lejanos desde su ubicación. Ingo lideró las actividades de proyecciones remotas realizadas por el gobierno de Estados Unidos. Personas con distintas habilidades extrasensoriales y psíquicas fueron utilizadas desde el año 1970 en adelante para espiar otros países como la ex Unión Soviética. Ingo declaró algo relacionado a nuestro planeta y a las misteriosas visitas extraterrestres. Dijo, la razón por la que los alienígenas están llegando a nuestro planeta es para abastecerse de provisiones. Ingo trabajó en el programa de teledetección psíquica secreta de la agencia de inteligencia durante sus secretas actividades. Se le pidió supuestamente que intentara leer las mentes de los extraterrestres que piloteaban los OVNIs. Richard Dolan, un afamado investigador OVNI, ha sugerido que Ingo se encontró con una nave extraterrestre que estaba volando sobre un lago en el desierto de Alaska. Ingo en una reunión con colegas. En esa reunión, ellos vieron como una niebla sobre el lago se tornó de un color azul neón luminoso y posteriormente una red de rayos púrpura, rojos y amarillos salieron disparados en diferentes direcciones desde aquella niebla. Ingo dijo que la nave era un avión, no tripulado de algún tipo, controlado desde otro lugar. Comento, estaba recogiendo agua. Alguien en alguna parte necesita agua. Así que supongo que simplemente vinieron a buscarla. Ellos han tratado a la tierra como supermercado de barrio. Afirmaciones como estas podrían sonar totalmente absurdas. Sin embargo, dichas por un personaje tan afamado y enigmático como Ingo Swing, nos hace cuestionar su posibilidad. Después de todo, Ingo no es el único que revela que visitantes extraterrestres llegan a nuestro planeta. Y existen muchos testigos y miles de testimonios que dan cuenta de esto. Déjanos tu opinión al respecto y dinos qué piensas. ¿Los extraterrestres en realidad vienen por recursos naturales? ¿Tú qué opinas? Notivideos MX UFU te presentan las noticias más importantes del fenómeno OVNI. Lo que a continuación mirarás fue captado en Canadá, Canulas, en enero 15 de este año. Y fue grabado por un piloto valiente desde su puesto de mando. Este avión rocía algo, pero exactamente no sé qué sea. Lo dejaré a tu opinión y dinos qué crees que sea y para qué. Está bien. Lo dejaré a tu opinión de los verbos. No, no lo dejaré a tu opinión. that es verdad. Notivideos MX UFO te presenta las noticias más importantes del fenómeno ovni.